Un viaje a pura ilusión. Universidad de Chile partió este lunes rumbo a Río de Janeiro, destino en el cual se enfrentará a Flamengo de Brasil el próximo miércoles por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En los azules existe plena confianza de lograr un buen resultado de cara a la revancha, a jugarse en Santiago el 26 de octubre. Sí, importante, son los primeros 90 minutos en Brasil, vamos con mucha fe y mucha confianza de ganarnos un buen resultado. Creo que es un equipo donde nosotros tenemos que estar 100% concentrados durante los 90 minutos porque tiene jugadores que son muy desequilibrios. Si bien en el equipo azul son conscientes de las virtudes del astro brasileño Ronald Niño, la marca personal no ha sido una instrucción ratificada por el técnico Sampaoli. No, pero no se ha hablado nada hasta el momento. Siguiente decirte un gran jugador a nivel mundial, pero son partidos que no solamente son jugadores, pues hay que tener 11 jugadores más un tremendo plantel, así que muy preocupado a todo el equipo de ahí. En el estadio Joao Avelanch y con el arbitraje del argentino Saúl Laverni, el conjunto chileno buscará traer de vuelta un buen resultado, el que le podría permitir dejar fuera de carrera a los brasileños por tercera vez consecutiva en los últimos dos años. Jaime Herrera, CNN Chile. Jaime Herrera, CNN Chile.